¿Sabías que estudios señalan que una persona a partir de los 40 años pierde hasta el 8% de su masa muscular cada década y que a partir de los 70 años se puede perder hasta el 15% en el mismo periodo? ¿Sabías que la pérdida muscular equivale a una pérdida general de energía física, a una tendencia a tener exceso de peso, a aumentar la vulnerabilidad a enfermedades y al envejecimiento acelerado? ¿Sabías que cuando haces ejercicio o deporte lo ideal es que a la media hora de haber concluido la práctica debes consumir proteína de alta calidad para que los músculos se recuperen o este proceso podría tardar hasta 72 horas? Evitar la pérdida de masa muscular relacionada con la edad no es fácil si no se combina el ejercicio regular con una alimentación balanceada que incluya proteínas de alta calidad. Sin cuidar correctamente lo que se come, cuándo se come y la forma en que se hace ejercicio, se puede perder un promedio de hasta 3 kilos de músculo por década después de los 40 años. Las proteínas son los nutrientes que dan estructura y forman y mantienen los tejidos de todo el cuerpo, los músculos, la sangre, la piel, los sistemas inmunológico, enzimático y hormonal y todos los órganos. De manera que las proteínas son indispensables en absolutamente todas las etapas de la vida y hay que tener muy en cuenta que ellas no se acumulan en nuestro cuerpo y por ello debemos consumirlas a diario en las cantidades adecuadas para cada edad y condición. De lo contrario, se van a tener deficiencias que afectan el estado nutricional y en general el estado de salud. Las proteínas están formadas por unas sustancias llamadas aminoácidos. Son 20, 10 de los cuales son esenciales. Es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos o producirlos y debemos obtenerlos a través de los alimentos. Las proteínas las encontramos en los alimentos de origen animal, carnes, lácteos y huevos, y también en alimentos de origen vegetal como en cereales y leguminosas. Para que una proteína sea de alta calidad, debe tener los aminoácidos esenciales, o sea, los de origen animal. Y si son de origen vegetal, se deben hacer combinaciones o mezclas vegetales entre esos cereales y leguminosas, para que se completen así los aminoácidos y también se pueda considerar una proteína de alto valor biológico. Soy María Isabel Valderrama, nutricionista dietista, y en mi práctica he visto todos los grupos de edad en los que el consumo en cantidad y calidad de proteína no es el adecuado por diversas razones, pero sobre todo por falta de conciencia al desconocer la importancia de consumirlas. Es por ello que como profesional de la salud, estoy haciendo una campaña para que muchas personas mejoren su alimentación, y por lo tanto disminuyan el riesgo de aparición de enfermedades al futuro. Por eso, recomiendo que a partir de ahora adiciones a tu menú diario un alimento como es la proteína vegetal en polvo Nutrale. La proteína vegetal Nutrale está elaborada de proteína aislada de soya, de trigo y de arveja, y por la fórmula de su mezcla, aporta los 10 aminoácidos esenciales y 6 no esenciales. Por lo tanto, es una proteína de alta calidad. Una cucharada sopera de proteína vegetal Nutrale de 10 gramos aporta 8 gramos de proteína, es decir, la misma cantidad de proteína que aporta un vaso de leche de vaca o un huevo de gallina, o 30 gramos de queso mozarella. Por ser de origen vegetal, tiene varias ventajas. Es baja en grasa, es libre de grasas saturadas y libre de colesterol, por el contrario de las proteínas de origen animal que son muy ricas en estas grasas. Además, es libre de lactosa y no contiene azúcar ni adulcorantes, tampoco colorantes ni preservativos artificiales. Se puede mezclar con cualquier bebida o jugo, incorporar las cereales, sopas, ensaladas o usarse como un ingrediente para preparar ricas recetas. ¿Quiénes pueden usar entonces proteína vegetal de Nutrale? Personas que requieren de una fuente alternativa de proteína baja en grasa, personas que consuman poca cantidad de lácteos, carnes y alimentos ricos en proteína, personas que por su estado fisiológico requieren por...